Michelle Bachelet, de la República Hermana de Chile y la doctora Cristina Fernández de Kirchner, de la República Argentina, indican claramente la necesidad de avanzar en los procesos binacionales de integración física y de conectividad entre ambos países, e instruyen a Levi-Fetra, que es el ente binacional, precisamente para propiciar estos mecanismos de integración. Como se recordará, una meta promovida por la Presidente Bachelet fue duplicar el sistema de conectividad por túneles y por pasos, digamos, fronterizos entre Argentina-Chile, Chile-Argentina, y a su vez también obras que están en proceso de tratamiento como Aguas Negras, como el túnel de baja altura del tren Transandino Central, constituyen obviamente obras que serán analizadas con las observaciones correspondientes para avanzar en un programa que nos permita garantizar procesos de licitación a los efectos de la ejecución de las obras.